De último minuto Tigres registró al jugador africano Kofi Sebastian Edgarda Koi, de 18 años, quien se desempeña como volante ofensivo y es originario de Costa de Marfil, fue inscrito en el equipo de la segunda división de los felinos. El joven ha destacado en las elecciones menores de su país y formó parte del representativo marfileño que participó en el pasado torneo de Esperanzas de Toulon en Francia, en el que participó en cuatro partidos. De esta manera, Tigres mantiene su planeación de apostar por jugadores jóvenes y con proyección a futuro, como lo ha hecho con varios elementos colombianos que mantiene en sus fuerzas básicas o a préstamo con otros equipos de primera división. Viene este jugador a la segunda de ascenso y esperemos que se pueda quedar aquí en la organización, que pueda jugar y que pueda llevar todos sus procesos para que llegue a futuro a la primera división. Viene con mucha recomendación y por eso está en Tigres, comentó Miguel Ángel Garza, delegado deportivo del club universitario.